RONCA RONCA ¡La quinta bergaras! ¡Sentamente se habla con las manos RONCA! ¡Los grandes sentidos! ¡Buena noche a todos! ¡Un besito y un abrazo! RONCA ¡Dale con el doca! ¡Tú eres mejor nota por nota! ¡Dale los que las ha borota! ¡Y las ha locas! ¡Eli es rota! ¡Dale con el doca! Tú eres mejor, nos damos notas, dale lo que es las alborotas. Pasacrado sinfónico, ya se soltó un raperoniónico. El mar que vendo con el color histórico y trucos tácticos. Voy a sacar un lente plástico, pa' barrer todos esos pueblos que se empiezan a hacer prácticos. Ninguno va a guerrear, lo que hacen es frontear. Comigo no se busquen nada, son pecan. Ninguno va a guerrear, lo que hacen es frontear. ¡Chile con la mano arriba! ¡No! Ronca, oh, 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 ronca, oh, 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 ronca, oh, 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 oh. El y el que toca, ronca, dale con el tonka. Y ciérrale la boca, que se foca. Y sus letras sofoca. Dile que con el negro están en coca, cien mil batallas. Y seguimos el victor. Son dos millones de pocas, vengan con el mismo disco, los ronparitos. Tírense por un disco. Que está sonando el rey de Puerto Rico. Chico, Chico no va a guerrear, lo que hacen es frontear. O que no se busquen nada, son pecan. No va a guerrear, lo que hacen es frontear. O que no se busquen nada, son pecan. ¡No! Ronca, oh, 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 ronca, oh, oh, ronca, oh, 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 ronca, oh, 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 ronca. Ronca, oh, 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 oh. Pucen Estrella Gracias por ver el video.